Con videos de personas, te vuelvo a repetir, muy importante, relacionada a clubes, muy importante, fraguando pruebas, inventando, comprando testigos falsos. ¿En tu contra de esto, Marco? Esa es la parte, fraguando, comprando testigos falsos, dice. Te vuelvo a repetir, muy importante, relacionada a clubes, muy importante, fraguando pruebas, inventando, comprando testigos falsos. ¿Comprando testigos falsos, dice? que el testigo que ya está bajo régimen de protección desde enero, que no se encuentra en el país, era alguien que trabajaba en una de las empresas del presidente de Olimpia. Entonces se habla de la leyenda urbana, de eso ya es, de vender un celular, por un despecho, esto es una cuestión que suele pasar, pero eso te dice la parte que acusa a Marco Trovato. Marco Trovato fue muy claro cuando te habló de fraguar y te dijo que cuando llegue lo de FIFA están preparados. Claro, por eso para entender cuando él hablaba del testigo falso, de que...